Yo soy quien te duda tu corazón, tu piel y tu vida Diciendo ternura, fuego y pasión, tu amante escondida Yo soy ese hombre que descubrió secretos prohibidos Que llevas guardado en cada rincón, naciendo los míos Yo soy quien te duda tu corazón Ese que te habla en silencio, ya se está en románticas Quien despertó el sentimiento solo en tu caminar Quien te lucro el pensamiento, quien logra adivinar Cada preciso momento de voluntad Yo soy quien te duda tu corazón, tu piel y tu vida Diciendo ternura, fuego y pasión, tu amante escondida Yo soy ese hombre que descubrió secretos prohibidos Que llevas guardado en cada rincón, haciendo los míos Yo soy ese hombre que descubrió secretos prohibidos Yo soy ese hombre que te llena de amor Ese que vive tus sueños, ese que vive tus sueños, ese que llamas tu dueño Vuelvo y te digo Que como yo nadie te querrá Que nuestro amor no tendrá final Mulense Mulense Múlense Amor existe, ¿verdad? 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 Tan románticas Que en el pueblo Tus sentimientos Ese Soy Yo Yo Tranquilo Ese que viva tus sueños El que te llena de amor Al que llamas tu dueño El que te llena de amor Quien te nombra el pensamiento El que te llena de amor El que llena tu piel, tu corazón El que te llena de amor De ternura y mucho amor El que te llena de amor Ese Ese soy yo Leino de ser ¡Gracias!